Desde la pandemia y desde la guerra en Ucrania, en Estados Unidos y ustedes en Europa conviven con la inflación. Y para nosotros desde acá, desde Argentina, es interesante porque nosotros estamos muy acostumbrados a la inflación, una muy diferente. Argentina tiene oficialmente la inflación más alta del mundo. El país número uno en inflación. En 2023 tuvimos 211,4% de inflación anual. Y si tomamos la inflación de enero, es 250% de inflación. Así pasamos a Venezuela, pasamos al Líbano. Nos transformamos en los campeones mundiales de la inflación. También somos los campeones mundiales de fútbol, pero eso no se come. No se come. No se come. Ok, aprovecho para grabar porque justo está flameando la bandera. ¿Se ve? ¿Qué tal? Soy Nico Woodman. Yo soy periodista. Soy youtuber. Vivo en la ciudad de Buenos Aires. Soy de acá, de toda la vida. Y estoy en la histórica Plaza de Mayo. Yo, atrás mío, está la Casa Rosada. Esa es la casa de gobierno. Y adentro de la Casa Rosada está el flamante presidente de la Argentina, Javier Milei. Y el honor que implica ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Javier Milei llegó a la presidencia en parte por los fracasos de los dos gobiernos anteriores, de los partidos mayoritarios que tuvieron un estrepitoso fracaso en bajar la inflación y en recomponer los ingresos. En este congreso fue la investidura presidencial. Y fue desde acá que dijo que para bajar la inflación la única opción es el ajuste. No hay solución alternativa al ajuste. Seguimos con nada. A ver, Milei propuso bajar la inflación con un ajuste del gasto, con el consumo como ancla. Entonces, que los precios suban, pero que los salarios se mantengan en el mismo lugar y que por lo tanto no podamos comprar productos, no se convaliden los precios y que así se baje la inflación. Milei lo llama Plan Motosierra y fue un emblema de su campaña. Todo esto está acompañado con medidas pro mercado, que son apoyadas por el Fondo Monetario Internacional, de quien nosotros somos el principal país deudor. Recorte de subsidios a transporte, luz y gas. Privatización de las empresas estatales. Reducción de impuestos a bienes personales de los más ricos. Eliminación de las leyes que protegen a los glaciares para la explotación minera. Permiso para incendiar tierras para explotación comercial. Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la actualidad política es cruel en Argentina. La inflación es concreta. La gente reacciona a la inflación. Hubo un paro general disparado por la inflación, por el ajuste rotundo que hubo en un montón de sectores. Mi nombre es Paula Aparicio. Vivo en Argentina, en el conurbano. Tengo 34 años y soy artista. Me considero una artista independientemente de que no pueda vivir de mi arte. Me encantaría poder hacer lo que me gusta y poder mantenerme con eso. La urana en gastronomía es intenso en general. Para mí es lo más parecido a la serie de Bear, donde hay momentos en donde están emperrados. Bueno, Tai Tai es como la perfo en vivo de ese momento. Cintia, ¿cuánto hay de stock de amarritos? 140. La escalada en los precios es constante. Entonces, es imposible mantener el valor de la empanada. Si suben los insumos, van a seguir subiendo las empanadas. Si sube el alquiler, mes a mes, van a tener que seguir subiendo las empanadas. Yo antes con mi sueldo calculaba la compra del mes. Y hoy tengo que ir semana a semana calculando y cada vez comprando menos. Es decir, la gente antes estaba enojada, ahora está el doble de enojada. Ahora está el doble de triste. Imagínate. Concretamente, lo que pasó desde que Milley es presidente es que la inflación no bajó, sino que subió. En diciembre, el primer mes de gobierno de Milley, aunque seamos justos, se asumió el 10 de diciembre, fue de 25,5. Inflación récord. Y en enero fue de 20,6. La verdad que personalmente uno se encuentra con problemas que son difíciles de explicar, como que con mi novia estamos pensando en casarnos y es hasta difícil conseguir un salón o la comida, porque no nos pueden dar un precio de a cuánto van a estar las cosas en el momento del casamiento. O incluso si van a estar esas cosas porque no se sabe qué va a pasar con la importación. La inflación es algo que está muy cruzado con las decisiones importantes de la vida y qué hace que todo sea más angustiante y más difícil. Para entender la inflación en Argentina hay que entender que nosotros vivimos en una economía bimonetaria. Es decir, en nuestra vida cotidiana usamos el peso argentino, pero ahorramos y pensamos en dólares. Y muchos precios de la economía están dolarizados. Por ejemplo, si vos te querés comprar una casa o un departamento, eso está en dólares. Muchos alquileres están en dólares, los autos están en dólares. Y para explicar cómo es vivir en una economía bimonetaria y cómo impacta la inflación, voy a usar un producto, la rúcula, que compro todas las semanas hace mucho tiempo en mi verdulería y voy siguiendo más o menos la evolución de su precio. Y además, este es un dato llamativo, rúcula es el apodo que le damos al dólar. Rúcula. Gracias. Hacía un tiempo que no venía. La planta de rúcula está 300 pesos, dos plantas por 500. Es casi el doble de lo que pagué el mes pasado. Pero no solamente eso, sino que si uno va a una verdulería ya no se puede pagar con tarjeta de crédito porque si pagás con tarjeta de crédito ellos tienen que esperar a cobrar hasta el final del mes se les licúa el precio original de la rúcula. Cambiaron su política y ahora solamente podés pagar en débito o en efectivo. Hablando de pagar en efectivo, hay un abogado que se hizo muy famoso en redes sociales pagando cenas en pesos, así que tiene que llevar un montón de efectivo para pagar. La mayoría de la gente no hace eso, sino que pagamos con tarjeta, pero demuestra lo delirante que es todo. En fin, si te quedás en pesos te comes la devaluación, te comes la inflación. El que puede compra dólares y no los declara, los guarda debajo del colchón. Decimos nosotros que es una manera de decir, bueno, no en un banco. Ahora, esto no es algo que solamente hacemos los pequeños ahorristas, sino que es algo que hacen las grandes empresas y los multimillonarios, que es que dolarizan sus ganancias y las sacan del país, en un proceso que conocemos como fuga. Y si hay algo que sabemos en la Argentina, es que cuando el Banco Central se queda sin reservas en dólares, en rúcula, ahí estamos al borde de una crisis. Yo en el 2010, 2011, 2012, 2013 podía trabajar, podía ahorrar, laburaba en analógico, o sea, sacaba en analógico sin pensar en la guita, ahorré, viajé, como era más estable, era más cómodo. Hoy pensar en el futuro es incertidumbre y me angustia, entonces como que lo dosifico. Cuando todo está mal, por lo general, me refugio en mí, o sea, tiendo a aislarme, como reiniciarme. Y ese espacio suele ser en mi casa. Yo siento que mi casa es una de mis obras más grandes. Mi casa está pensada para que sea una casa fotogénica, para que yo no tenga que estar moviendo, cambiando las cosas del lugar, para que nada me moleste. Tiene ventanas norte, sur, este y oeste. La luz entra directa, entra reflejada. Soy hedonista, me encantan las cosas bellas y me gusta hacer las cosas. Nunca no estoy con esto, acá. Mi obra es autoreferencial. No siempre me resulta fácil o orgánico hablar, entonces el recurso de la imagen resuelve mucho. Es mi manera de estar a veces. Hace poco un amigo me dijo, ah, sos una coleccionista. El hecho de estar constantemente registrando es como un afán de coleccionar momentos, situaciones, emociones. Disfruto mucho de sacarle fotos a mis personas porque hay confianza, hay intimidad y hay generosidad. Y es porque la obra es de los dos, de la gente a la que retrato y mía. En última instancia, una buena foto para mí es una foto que me hace sentir algo. Tan simple como eso y complejo. No pensar y sentir. La persona que está en la foto es una de mis personas más íntimas. Lu es una de mis musas. Quizás hace 10, 12 años podía sacar 400, 500, 300 rollos por año. O sea, el año pasado si saqué 10 rollos, fueron un montón. 10 rollos que aún no llegué a revelar. Los precios en la comida se disparan. La diferencia entre lo que sale vivir hoy, hace tres meses atrás, el año pasado, y hace cuatro años atrás, fue exponencial. Lo mejor de vivir acá en el conurbano es que es mucho más amable que la capital. Hay muchísimo menos violencia liviana, la gente se conoce. Hay perros, hay caballitos, hay patitos. Claro, hay mucho más fauna. Siempre estoy súper abierta a esto me está pasando, esto estoy viendo, esto estoy sintiendo y tratar de registrarlo. La inflación se siente constantemente. Obviamente el valor de las zonas en donde vos vivís influye en... O sea, siempre vivir en el conurbano es más accesible que en capital. Pero igualmente, en este momento, vivir en Argentina es muy caro. Hay un tipo de cambio oficial que hoy, por ejemplo, está en 8.51. Casi nadie puede acceder al tipo de cambio oficial. Pero el verdadero tipo de cambio al que nosotros le prestamos atención no lo regula el Banco Central, sino el mercado. Lo que se llama dólar blue, dólar ilegal, flotante o libre. Que no se vende en bancos, sino en la calle. De hecho, ahora voy a ir caminando por la calle Florida y vas a escuchar un montón de gente que va a gritar, cambio, cambio. Cambio, casa de cambio. Para cambiar esa de cambio. Cambio. Cambio como yo. No, gracias. Estas personas se llaman arbolitos en la jerga popular. Y además tenemos casas de cambio que son ilegales y todos sabemos que venden el dólar ilegal, pero siguen funcionando. Y que se llaman cuevas. Es evidente que en Argentina el problema de la inflación está directamente relacionado al problema de la falta de dólares y la economía bimonetaria. Por eso Javier Milei lo que propone es ir hacia una dolarización de la economía. La oposición, o sea el peronismo y la centroizquierda, dicen que esto sería una trampa para Argentina. Porque no nos permitiría desarrollarnos. Nos haría menos competitivos. Y además dependeríamos de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo que proponen, al contrario de lo que propone Milei, proteger nuestros recursos naturales y nuestras empresas estatales para tratar de fortalecer al peso y así recomponer nuestro poder adquisitivo. Pero para ser justos, esta estrategia tampoco viene funcionando. Bueno, para mí personalmente vivir en este contexto de inflación en Argentina. La verdad que es muy complicado y doloroso. Es muy difícil al punto que uno no puede planificar cosas de la vida importantes como tener hijos. Uno puede tener hijos en un contexto así en donde no sabes cuál va a ser tu situación económica. No puedes planificar a corto plazo. De todas maneras, obviamente nosotros seguimos eligiendo vivir en Argentina, amamos Argentina. No solo por los argentinos, sino que además somos un país muy rico en recursos naturales. Tenemos de las principales reservas de gas, de litio, tenemos petróleo. Así que lo que uno espera es que finalmente los dirigentes políticos y empresarios en este país estén a la altura y que podamos sacar este país adelante. Gracias por darme la posibilidad de explicar cómo es este momento de la Argentina. Y nos vemos. Chao. Capital es mucho más estimulante y es muy interesante, pero también es más anónima. Hoy cuando caminas por Buenos Aires se siente más la tristeza de la gente. La inflación genera mucha desesperación. 1.190 para que yo verla. Sí. ¿Y para comprar? 1.270. Gracias. ¿Dólar? ¿Señorita? ¿Has dado un plan de notización de dólar? Ya me dijeron, gracias. A veces, cuando estás en situaciones donde es en la calle o con otras personas, con gente desconocida, retratar eso también es interesante. Porque puede haber mucha ternura, mucha amabilidad. Soy Paula, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge Angusta. Gracias. ¿Qué tenés ahí? ¿Eh? ¿Qué tenés acá? La cosa que usas para dormir. Ah, ¿vos dormís acá? Sí. ¿Hace mucho estás acá? Es más o menos, un poquito antes de la pandemia. Le voy a la una de la mañana y después entro a trabajar en un kiosquito de diario, que era lo que laburaba, lo que decía antes de la pandemia. Pero con el problema es que ahora está más agravada la cosa. Sí. Lo que es el comercio está muy malo. No se vende nada de los... ¿Fedís estando en el kiosquito? Pero, bueno, si sale algo de trabajo estoy ahí. Le voy a hacer un retrato. Permiso. ¿Me dejás que te haga una de cerca? Sí. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias por las fotos. ¿Querés verlas? Espera. Es como que queda más abierto el concepto. Pero sí, me gusta sacarle fotos a personas. Las conozca o no. Ay, estoy muy contenta. Hace un montón que no sacaba. Están me quedan dos juegos. Una para ustedes. Y una para el chino de la caja. El presente en Argentina está difícil y se va a profundizar esa hostilidad. Me gustaría creer que a largo plazo vamos a salir de esto y reconstruirnos como país. No sé cuándo. No sé si será en 5, en 15, en 30. Pero quiero pensar que sí. Y con gobiernos de ultraderecha y en este momento con mi ley es imposible que algo mejore. La inflación de la salida de Beirut es una basada como ejemplo. El dólar hoy es 100.000. Antes de la inflación, el dólar es 66.000. Yo me he quedado en un poco. No 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 me he quedado en un poco. Así que... La crisis, cómo vivía la sociedad, y cómo todo el dólar se quedó en un poco. Incluso los negocios, los negocios y los negocios. Nosotros estamos vendiendo un motor más grande de la ciudad. Hemos visto esto en Pyrrhus. El dólar de la ciudad se ha convertido en un saludo. Mi nombre es Ziyara Namor. Soy un escritor de canción basado en Beyrouth. Y yo coche un café de filoar llamado Sol Insight. También soy un miembro de la banda Easy Jane. El álbum de la canción de A1H Recording se registra el 3 de la A1 2020. El álbum de la canción basada en Beyrouth. 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 Hola, ¿qué haces con el espresso? 50. Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así es, el mundo tiene muchas preguntas. ¿Por qué haces esto? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de terminar el día, me mandé un poco más a la cabeza para tener una chatura sobre un café con mis cazas especiales. A la vez más, la cintura de la cintura es el marido, y la cintura de las altas son las, las frutas y las, las cámaras. Pero lo que sucedió este año fue que en octubre el 6 de octubre comenzó a una gran guerra en Ghazza y esto se hizo una distorsión bastante. Muchos de gente se quedaron, a los amigos, a los estados, a los clientes, a los vecinos, a los clientes, a todos. El mundo está adaptando a la guerra. Esto es horrible, pero es como se va. Así que este lugar es como un espacio respiratorio. Se ha dormido en el mar y se despertó en el mar. Así que ahora nos dejaron un poco de estados. La idea ha afectado mucho a la comunicación y el concepto de la ciudad. Porque necesitábamos que nos regalamos. Lo que yo pienso es que el agua sobre el mundo es más que el agua como el teen de la vida. Para mí, mi prioridad era el equipo, no el dinero. Y esto es lo que me importaba realmente porque ahora, por lo que me aprecio y admiro, todavía estamos teniendo un día feliz en el mercado. Y esto es todo lo que quería, básicamente. La crisis económica se convirtió como una guerra. La crisis económica se convirtió en la vida. Cuando se convirtió en un lugar donde no hay vida, no hay vida. La crisis económica se convirtió en la vida. La crisis económica se convirtió en la vida. Y se convirtió en que se convirtió en la vida. Y se convirtió en la vida. Enveros de la vida. Y lo vivimos en las noches. ¿Qué pasa? Entonces, hay un filtro que se convirtió en la vida. Se convirtió en un camino, Regesó el tratamiento. Así que no tenemos esos filtros para comunicarlo. Como hicimos hace mayor parte de la pública. y de alguna manera la gente se convirtió más honesta y sinintentional. Fue una fase existencial para él. Era una fase existencial. Para re-definir qué es la significación de la vida, qué es suceso hoy en día, y qué es el sistema de nuevo, quién está ejecutándolo. El día de suceso es el suceso. La re-definición del suceso es que el suceso aún existe. El suceso aún está aquí. Todo el mundo leía la forma y todo el mundo se convierte. Así que no se convierte en un lugar a la resurrección. Yo me olvidé, si me hubiera la ansiedad, por aprender más, por descubrir, por investigar. Y no por ventar. Y me empecé a dibujar de nuevo, empecé a escribir más. La vida es solo un momento, y es el ahora. Y ¿cómo estoy tratando con el ahora? No se DHECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECECEC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!